Me quemas tu botes caldera que me hace llegar a casa y si damos de amor Me quemas, no puedo escaparme de tanto calor, de tanto besar y besar Me quemas, oh oh oh, me quemas Oh oh oh, me quemas Oh oh oh, me quemas Oh oh oh, me quemas